El calor extremo y los incendios forestales son característicos del verano australiano, pero las nuevas temperaturas récord y la duración de los incendios han provocado una crisis. Más de 2.000 bomberos han estado tratando de combatir 100 incendios, mitad de los cuales están fuera de control. Algunos de esos bomberos voluntarios han visto cómo las llamas destruyen sus casas. He estado hablando con nuestro equipo allí y están absolutamente agotados, pero saben que hay un trabajo que hacer y siguen saliendo para tratar de salvar al mayor número de personas y proteger infraestructura y activos valiosos en toda su comunidad local. Así que por supuesto que ellos, sus familias y colegas están completamente devastados por la pérdida. Desde hace dos días se ha batido el récord de máxima temperatura registrada en el país. El nuevo récord de 41,9 grados Celsius es de un grado más que el del día anterior. En Olabor, en el sur del país, la temperatura llegó a 49,9 grados Celsius. Estas son algunas de las increíbles cifras. La ciudad de Sidney, que usualmente es sinónimo de mar azul y cielo son más azules, ha registrado 28 días de contaminación atmosférica peligrosa desde principios de noviembre. Cuando la exposición a la contaminación atmosférica es breve, crees que es fácil dar recomendaciones sobre cómo evadirla, quedarse en casa y evitar la actividad física. Pero cuando se prolonga durante varios días o semanas, transmitir el mensaje es más complicado. Y las pruebas no son tan sólidas en cuanto a lo que realmente hacemos al respecto, especialmente para una población tan grande como la de Sidney. Ha habido un gran aumento en el número de personas que buscan tratamiento médico y la decisión del primer ministro de irse de vacaciones fuera del país solo empeora las cosas. Los funcionarios del gobierno no dicen a dónde se ha ido Scott Morrison con su familia, pero al parecer están en Hawái. Queremos que nos escuchen. Queremos un futuro. Las olas de calor se han vuelto más duraderas y más intensas. La temporada de incendios forestales se ha prolongado a la primavera y al invierno. Estamos viviendo en un clima peligroso. Ya es hora de que nuestro primer ministro se aleje de los grupos de presión de la industria del carbón y del gas y empiece a pensar en el futuro de todos los australianos. El deporte también se ha visto afectado. El calor interrumpió un juego que el equipo de críquete Nueva Zelanda debía jugar en Melbourne. Con un pronóstico de 45 grados, era un juego de calentamiento que decidieron congelar. Jan Woods, Sky News.